La verdad es que siempre soñé en ser madre. Siempre pensé que era niño, pero bueno, al final nos dijeron que era niña y nos pusimos súper contentos. Es un niño. Se va a llamar Emilio. María Elena, pero la llamo María. ¿Cómo va a ser? Cabello, su rostro, sus ojos. Cabello liso, así, bien liso. No sé, no puedo imaginar. Me gustaría que fuera un poco artista. Yo creo que mi marido diría deportista, beisbolista. Ella tiene que elegir lo que quiera. Tiene que ser eso, tiene que ser aquello otro. Todo, desde que me levanto, pienso en ella. Mi primer pensamiento en el día es ella. Tú piensas en el futuro de tu bebé todos los días, todas las horas, ¿cierto? Pero el futuro de tu bebé ya empezó. El virus del Zika le puede causar microcefalia. Entonces, protégelo, protégete.